En esta sección, hoy vamos a conversar con don Gustavo Arias, quien es de la organización de la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo. Si estuviéramos en un año normal, no existiera la pandemia, estaríamos a pocos días de una edición más de esta carrera que es tradicional para el mes de febrero, pero la situación con el COVID hizo que se trasladara para el próximo quince de mayo. Don Gustavo, bienvenido a Canal 14. ¿Cuánto cambia toda la organización esta variante de fecha de la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo dos mil veintiuno? Sí, bueno, un saludo a usted, Johan, a todos los televidentes, y siempre agradecerles por la referencia que han tenido con la carrera Chirripo, y sí, estaríamos en unas carreras en este momento por todo lo que es la organización de inicio de año, estaríamos también viendo los presupuestos con los patrocinadores que hasta ahorita se estarían abriendo, pero estaríamos justamente, como usted lo dice, a mes, veinte días más o menos de iniciar la carrera, que sería el tercer sábado de febrero. Ahorita, si todo sale bien, lo estaríamos elaborando el quince de mayo, que sería el sábado quince de mayo, que estaríamos, si Dios lo permite, con la edición número treinta y tres. Esto nos da un poco de tranquilidad dentro de lo posible, porque, ya digo, a pesar de que ya tenemos una posibilidad de vacuna, no va a ser masivo, ni va a ser en un plazo de cinco meses donde todo mundo tenga ese acceso, sino según los pronósticos, podría ser todo el año. Entonces, esto cambia un poquito a favor, pero para nosotros no solo es la carrera, sino también es muy importante que podamos de alguna manera tener el evento que llamamos masivo, es decir, que pueda haber una fiesta donde la gente pueda ir a comer a San Gerardo de Rivas, que pueda participar en los diferentes eventos de forma tal vez más regulada, y estamos en ese dilema porque podría ser que los eventos masivos se autoricen hasta a partir de junio o julio. Entonces, ese es como el gran inconveniente, de lo contrario, ya tendríamos que hacer solo la carrera y sería muy doloroso para nosotros como comunidad, no poder darles a los visitantes, aunque sea un cafecito con un tamal y algún agua dulce, pero ya vamos a seguir trabajando y agradecerle mucho también a los medios de comunicación y a los patrocinadores que de alguna manera siempre han estado a la paz, la federación también, esperamos poder salir adelante, ¿verdad? Don Gustavo, ¿qué pesó para sostener la competencia este año? Bueno, básicamente en una reunión que tuvimos con la federación y el ministro y el área de conservación de la amistad, lo que de alguna manera son 32 años en forma consecutiva que hemos tenido el evento, y esperábamos que esta edición número 33 también se tuviera a llevar a cabo, entonces pensando en que no se interrumpa esa secuencia, se tomó la decisión de pasarla para mayo, pero probablemente esa será la fecha final, si no lo mejor sería programar el evento 33 para el año 2022, que es lo que nos quedaría, ¿verdad? Por sus palabras, me queda claro, si por alguna razón la carrera no se hiciera el 15 de mayo, estaría cancelada para este 2021, sería hasta el próximo año. No, yo creo que no tendría sentido, porque pasarla para fin de año, donde ya todos estaríamos casi seguros de alguna vacuna, se nos pegaría la edición también número 34, que sería en febrero, entonces creo que sería mejor suspenderla, digamos, esto es un análisis que se hace con toda la comisión que participa de la federación, el ministerio de aportes, la municipalidad que juega un gran rol y los patrocinadores, así como la comunidad verificaría también de posibilidad de mejor suspender y empezar desde ahora con el evento del año 2022, haciéndolo el tercer sábado del 2022. Usted mencionó la situación de las ventas, lo que se hace en torno a la competencia en la comunidad, esto genera pérdidas para San Gerardo. Bueno, podríamos decir que tal vez no pérdidas, pero es una manera en cómo la gente de alguna manera da un servicio a los visitantes, a la gente que se viene a quedar y genera un ingreso en la dinámica del cantón. Estamos hablando que al menos unos 150 atletas podrían estar viniendo en las dos carreras externas al cantón y eso genera una dinámica muy importante en la economía tamual fecha que hemos tenido en este tiempo. Entonces, sí podríamos ver lo que se dejaría percibir algunos recursos muy importantes, tanto en comercio a nivel del cantón de Pérez de Bedón como la comunidad en toda la parte hotelera, digamos, porque la carrera también no no solo es, digamos, el evento como si es la competencia, sino tenemos, recuerde, la Copa Chiripó, que sería muy difícil que se pueda llevar a cabo, también otros eventos que se llevan en la comunidad para generar unos ingresos adicionales y así poder tener un mantenimiento a todas las obras que maneja la Asociación de Desarrollo. Aquí en Canal 14, hace algunos días conversamos con don Edgar Usaga de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña y nos hablaba del protocolo que existe y las variantes sustantivas que existen también dentro de la organización. Por ejemplo, no puede haber una salida masiva como la que conocemos en la carrera campo traviesa Cerro Chiripo, por lo cual son variantes también de forma que tendrá esta edición dos mil veintiuno, don Gustavo. Sí, eso, ya la parte técnica siempre la federación ya la tiene más clara, ellos le aprobaron un protocolo, digamos, lo que es el Ministerio de Salud aprobó algunos protocolos y esos hay que respetarlos, por ejemplo, la cena de gala, probablemente no se pueda realizar o se tendría que llevar a cabo con muy poca gente y entonces todo eso hay que valorarlo si realmente sería conveniente por eso mantener el evento. Nos gustaría por alguna manera también organizar este evento para quedar en la historia también una edición muy diferente a las todas, digamos, realmente sería algo muy diferente como fue también el convivir del año dos mil veinte, verdad, que fue muy diferente, es muy atípico, es una normalidad muy diferente y que poco a poco vamos recuperando una nueva normalidad, pero no va a ser nunca igual, entonces también este es un gran reto, pero bueno, esperemos en Dios que que podamos realizar antes sea el evento atlético y este esperando en el dos mil veintidós ya tener un evento de con todas las merecimientos de los atletas con el, pero aquí lo primero está la salud de la gente y eso para nosotros nunca va a ser de olvidarse que ante cualquier interés económicos o atlético o deporte, estarás primero las personas en salud, verdad. Los patrocinios en épocas de pandemia es otro inconveniente u otro reto para la organización. Pues sí, pero son partes de los retos, nosotros siempre le agradecemos a los patrocinadores que de alguna manera han estado con nosotros, hemos contado siempre con una mano muy aliada del gobierno local, de todo lo que es el consejo local y municipal, hemos contado con el apoyo importante de gente como el banco, que siempre ha estado a la par, y muchos patrocinadores de nuestro querido cantón también, que siempre se han unido a empresas que han estado a la par, y lo que ha hecho también es tener esa gran alianza con los medios de comunicación que son al final los que nos ayudan a la divulgación de este evento y muchos inclusive hasta patrocinar el evento. Yo diría que también los atletas van a entender que probablemente no podrá ser en las mismas condiciones la parte económica, digamos, de premiación, probablemente tengamos que hacer algunos ajustes, también será menos gente, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que valorarlo y que la gente sienta que es un evento que a la larga se hace para mantener una tradición y que va a ser muy diferente al 2022, si Dios lo permite, ¿verdad? Don Gustavo, una última. Usted como parte de organización, ¿los atletas le consultan mucho en torno a lo que puede suceder en esta edición 2021? Sí, es interesante cuando ahora se sacó el comunicado, como la gente a nivel de la página oficial de la carrera hace las consultas y bueno, también todos son conscientes de que no se podía realizar en este mes de febrero las condiciones en que estamos y probablemente va a haber mucha ansiedad porque también la gente va a querer participar, la asistencia a la montaña va a ser también, tendría que ser mucho más reducida, es decir, no tal vez la calidad de la asistencia, sí, pero la cantidad de personas, ¿verdad? Y en todos los ámbitos tendríamos que tener una reducción, inclusive de los mismos, hay gente que estaría a nivel de cubrir el evento, ¿verdad? Pero ya hay realidades que uno no puede manejar en el caso de ser una calle pública donde está en la plaza de deportes, este, ahí por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que saberlo manejar de la mejor manera, pero nosotros siempre hemos estado asesorados por la parte técnica, para efectos de tener un evento que no vaya a tener ningún problema con la normativa del Ministerio de Salud, que es al final el ente rector por parte del gobierno, que nos dará las pautas a seguir en esto. Gracias, don Gustavo, muy amable, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, al canal, porque siempre ha estado a la par y a usted, Johan, que siempre está en la vanguardia en todo lo que es la información y esperamos en Dios podernos ver el 15 de mayo con un evento muy diferente, pero con mucho cariño para todos los atletas y todos los que quieran visitarnos, ¿verdad? Ahí estaba don Gustavo Arias, de la organización de la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripoc, que en este momento se mantiene para el próximo 15 de mayo de 2021. Por supuesto, conversó aquí en Canal 14, en esta sección deportiva, que llega gracias a Frijoles Veracruz, producto 100% fresco en su mesa, porque tienen dos cosechas a lo largo de todo el año.